El flyboard es la última prueba y consiste en mantener el equilibrio a base de fuerza en piernas y talones, además de concentración. Lupita pide hablar con Julián. Oye, lo siento, pero no voy a hacer la prueba. ¿Pero por qué no? Porque no puedo, no puedo hacerlo. Pero si es fácil. No, no puedo hacerlo. Anda diciendo por ahí que Lupita parece que no lo quiere hacer. Es normal porque igual va bien bajo en la tabla. No creo que igual nos iba a ganar. La competencia inició con Cassandra. Intenta mantener el equilibrio, pero cae una y otra vez. Julián la observa. Al final no logra pararse un solo segundo. La verdad me sentí muy bien, muy contenta. Me lo disfruté muchísimo. Yo creo que me vi hermosa. Llega el turno de Sheila, que necesita ganar esta prueba para tener oportunidad de alcanzar a Brenda. Comienza dudosa, sin embargo, de a poco va logrando el equilibrio. A Sheila le quedan solo minutos para lograr un buen tiempo. Consigue mantenerse lo suficiente para pasar la delantera. Pues bien, me costó un poco, pero sí logré levantarme. Lo que me costó ahora era el equilibrio. Gabi llegó para dar el todo por el todo. Bueno, estoy a un punto de apretar ahí con Brenda. Sé que lo tengo que hacer súper bien el día de hoy. Y ojalá, bueno, no es por mala onda. Espero que Brenda no lo haga tan bien para poder resultar yo la ganadora de este show. Intenta en repetidas ocasiones, pero parece que su propio nervio la traiciona. A Gabi no le alcanzó para superar el tiempo de Sheila y queda en segundo lugar. Brenda sabe que solo necesita superar los 7 segundos de Sheila y será la ganadora de la competencia. Vamos a ver qué tal nos va. Digo, yo lo he hecho mejor en los deportes acuáticos que hemos hecho. Entonces, pues espero que en este también yo gane. Brenda inicia con la presión de saber que necesita hacer un buen tiempo y sufre varias caídas. Hasta que ocurrió algo inesperado. No se levanta. Producción, no se levanta. Producción. Debido al golpe con el agua, Brenda perdió el conocimiento por unos segundos. A pesar de que Julian intenta llevarla hacia la costa, ella insiste en continuar para intentar ganar la prueba. Brenda logra controlar el flyboard y se siente más confiada que nunca, pero aún no le alcanza. Brenda duplica el tiempo en el aire de su rival y sabe que eso la convierte en la mejor de todas. Bueno, chicas, felicidades a las cinco por participar. Y la ganadora de República Extrema, edición Manzanillo, es Brenda. ¡Muchas felicidades! Y que celebras tu triunfo. ¡Bravo!